Un programa emergente de limpieza y recolección de basura es lo que realizará el alcalde de Guaymas, Otto Clausen y Berri, como primer proyecto de administración. Iniciamos un programa emergente de limpieza y recolección de basura, mientras tanto seguimos las pláticas con la empresa Pasa, las negociaciones con la empresa Pasa, se están acumulando casi o más de 100 toneladas de basura diaria en Guaymas, lo que genera un riesgo grave, sobre todo a los niños y a la salud de la población. Estás viendo que hay sectores de todos sentidos, está la CTM apoyándonos, está el mismo municipio, están empresarios, hay sociedad civil, están ustedes como gremios de transportistas, están apoyando a todos los que se sumen. A las semanas se están acumulando aproximadamente 100 toneladas de basura en los alrededores del municipio. La pregunta es para cuándo se le pagaría o se le abonaría a Pasa el adeudo que asciende a casi 13 millones de pesos. Hay muy buena disposición de Pasa, ahorita nos está ayudando Pasa, estamos mandando la basura para que ellos mismos nos están ayudando. Hay una muy buena disposición de Pasa, el problema que tenemos es económico, el problema que tenemos en Guaymas es de que no hay recursos económicos para pagar esa deuda que se tiene con Pasa. Y en el Inter tenemos que hacer algo por la ciudadanía, por eso yo agradezco y aquí la felicitación y el reconocimiento no es para el presidente municipal ni para el ayuntamiento. El reconocimiento es para la gente que está aquí con nosotros. Se espera que estos dompes recolectores de basura circulen por toda la ciudad, esto en conjunto con los del ayuntamiento que lentamente pero recorren la ciudad. Las primeras colonias beneficiadas serán San Vicente y Guaymas Norte. Con imágenes de Misael Padilla para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.